Muy buenas amigos, ¿qué tal son los Gm7? ¿Qué tal es el episodio 37 de esta cuarta acción chicos? Vamos a continuar con el episodio 36 en el cual pues estemos a la Men and Women is Party con nuestra novia Con mi novia aspen y con mi amiga Ebedi, y bueno Pues vamos a ver que tal se viene hoy en el episodio 37 Y bueno, pues vamos a ver chavales Y bueno, pues nos fuimos de parranda, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si tenemos alguna carta, ¿vale? Ah, pues sí, sí tenemos una carta chicos Ahora tenemos crítica ligera Vale, vamos a cogerlo Vale, tenemos Nian Cat Que no sé qué es, pero algo malo es Y luego también tenemos final con logo, ¿vale? Que me suena, que está muy bien, ¿vale? Y bueno, pues tenemos algún elemento chicos Vamos a ver si tenemos algún elemento Bueno, tenemos la película de la que la lluvia De llevo, no le gusta a nadie esta peli Pues nada, a la mierda esta peli A esta peli no le gusta Pero bueno chavales, conseguimos las entradas Para asistir a la red Big Party, ¿vale? Que, bueno, pues vamos a ir Con mi amiga Cresciney Con mi novia aspen y con mi amigo Giovanni, ¿vale? Y bueno, luego también tenemos la red Closy Party Que ya asistimos Y luego también tenemos la VG Que no sé qué es, pero... Pero vamos a ver si a alguien le gusta ¿Vale? Nada, a nadie no le gusta No vamos a ir, ¿vale? Ah, me parece que no sé si es algo de karaoke O no sé qué es, pero no voy a ir, no voy a ir Y bueno Luego también tenemos la película La película de Soldado American Civil War, ¿vale? Soldado American Civil War, si lo conocéis, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que ir en disfraz Así que, pues, vamos a invitar Ah, pues, nadie, 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 nadie No lo puedo cancelar, no lo puedo cancelar Pues nada, chicos No lo puedo cancelar, ¿vale? No lo puedo cancelar, así que Pues bueno, vamos a grabar algún gameplay, ¿vale? Que tenemos pendiente Oje, tenemos pendiente de grabar algún gameplay, ¿vale? Pues chicos, vamos a grabar algún gameplay Porque tenemos que grabar, ¿vale? Y bueno Vamos a ver, el juego está triunfando más Ahora mismo es Ahora mismo es el Summer Stick ¿Vale? Que es para el PC Y bueno, pues lo vamos a grabar, ¿vale? Lo vamos a grabar ¿Vale? Continuar, ¿vale? gameplay 1 Summer Stick, ¿vale? Y bueno, pues vamos a grabar, chicos Vamos a grabar, chavales Y bueno Vamos a ver El saludo con la mano Joss está cargando Muy bien Empiezas a grabar Muy bien Menú principal Comentario de otro tema ¿Vale? Muy bien Descubres un objeto oculto Comentario cantando Puede ser ¿Vale? ¿Vale? Te voy a hacer expresión de felicidad Tiempo de descuento Comentario serio Muy bien Muy bien ¿Vale? Desbloquear su logro Expresión de felicidad, chicos Sí, señor Muy bien Vamos, vamos, vamos Que podemos A venir al ver ¿Vale? Patio de carga con consejo Y final del vídeo ¿Vale? Muy bien Muy bien, chavales Muy bien hoy el vídeo Hoy el vídeo Ha estado Muy bien hoy, ¿vale? Ha estado muy bien el vídeo ¿Vale? Pues empezaré Subiendo así ¿Vale? Vale Bueno, vamos a empezar Así, así, así Así, chicos Quería yo Quería yo ponerlo así Y bueno, pues así se va a quedar En el título Con los desenfoques Música de fondo Y Ajustar contraste ¿Vale? Y bueno, vamos a procesar ¿Vale? Y vamos a ver Record Bueno 236 Vale Subimos Nada, no subimos Subimos en la edición del vídeo En sonido Y nada más ¿Vale? Bueno Vamos a ver Y bueno Está acá Nuestra persona Que te ha avisado ¿Vale? Entonces se me pasa Un poquito Porque si no Si no Si no Si no Si ahora hace un vídeo Pues no Pueden dar algún dislike Vamos a ver Bueno A Nene no le ha gustado Dos likes Y tres dislikes ¿Vale? No pasa nada No pasará este vídeo Podría haberlo hecho Hecho mi abuela Caiden No le ha gustado Caiden A Omar le ha gustado Un vídeo puede mejorar Mucho con buena edición Y tú lo has clavado Omar El examen es ti A Marco le ha gustado Aquí no le ha gustado Ni a Lucille tampoco Se le ve Cara de cansancio Pues vale Le damos a pronunciar El vídeo Quiere venir y chatear Vamos a chatear Con Evelyn ¿Vale? Le damos a correr la voz Yo tal vez me cae bien No quiero avanzar En esa relación Pues vale Y bueno chicos Tenemos ya 20.102 Sus 148 Vamos subiendo Hola Raúl Rápido Rápido Tengo que mirar una Subasta Antes de que me la pille En la parte Pues vale Muy bien Y bueno Chicos Vamos a grabar Un nuevo vídeo Otro vídeo Si Raúl Vamos a grabar otro vídeo ¿Y por qué? Porque quiero subir Sus chicos Quiero subir sus Y bueno Pues vamos a ver Uy Examen stick Vale Vamos a ver Vamos a ver Bueno Madre mía El juego El de un play El de un play En casino Ha caído Ha hecho así De picado A que le he picado Chicos A que le he picado Este juego Madre mía Y eso que lo compré Para la play 3 Y para la play Estudios 3 Y mira Y el juego Este es nada El que más está triunfando Es el summon stick Así que Vamos a grabar El segundo juego El segundo gameplay De este juego ¿Vale? Bueno Confección lista Gameplay 2 ¿Vale? Otra vez chicos Otra vez voy a grabar Este juego A la gente Es que le guste todo A la gente le ha gustado El juego está cargando ¿Vale? Con batalla cargando Comentarios Sin comentario sarcástico ¿Vale? Muy bien Ese comentario sarcástico Muy bien chicos Muy bien Ha superado Un reto fácil Guay Que fácil chaval El precio de felicidad ¿Vale? Muy bien ¿Vale? Menú principal Comentario serio ¿Vale? Muy bien Te equivocas De botón Madre mía Mirada asesina No sé por qué Pero a ver Que si te equivocas Es normal chicos Es normal Batalla de carga Con consejo Comentario De otro tema ¿Vale? Muy bien ¿Vale? Encuentras un exter Ya nada Sería por ser comentario Cantando Chicos Vamos a subir Los vídeos ¿Vale? Muy bien Muy bien De que sí Bueno Ese no mucho Pero bueno Vamos a ver Esto Ahora Así ¿Vale? Y Va a quedar Va a quedar Uy Es que Apenas Chicos Madre mía Voy a tener que editarlo Muy bien el vídeo ¿Eh? Creo que muy bien Voy a tener que editarlo Muy bien el vídeo Voy a tener que editarlo Muy bien Porque es que Así Bueno Así puede valer ¿Vale? Vamos a ponerlo así Así no Porque le quita la gracia ¿Vale? Vamos a ponerlo así ¿Vale? El título Corregí, color, desenfoque, música de fondo Y fundido negro ¿Vale? Vamos a procesar Subir 6 Vamos a ver el récord 301 ¿Vale? Hemos subido en récord Bueno No hemos subido Nos subimos en guión En interpretación Edición del vídeo Y ¿Vale? Vamos a publicar Otro gameplay más De este vídeo ¿Vale? Bueno Bueno Nos invita a ir No sé quién es Pero Espérate Espérate que viene en contacto De quién es Jamie Jamie Nos invita a ir De fiesta Pues gracias Jamie Nos vamos a ir de fiesta ¿Vale? Bueno Bueno Vamos a Vamos a invitar Vamos a ir a la fiesta Chicos Vamos a ir de festugui Nos va a invitar Nos va a invitar Chavales Nos va a invitar Y bueno Pues vamos a ir así ¿Vale? Como estamos Vamos a ir como estamos ¿Vale? Bueno chicos Pues muy bien Bueno Me han dicho No sé qué No sé cuánto Bueno Lo de los juegos ¿Vale? Chicos Nos vamos a ir De fiesta Que nos he invitado Jamie De fiesta Y bueno Vamos a ver Quien es a la fiesta Está hombre Está Nicole Está Jolly Mira está Jolly También Está Denver Está Damon Está Lamon Está Jamie Que bueno Con Jamie ¿Vale? Está también Kamari Está Gloria También Madre mía Está hoy toda la gente Que conozco Chaval Está hoy toda la gente Que conozco Vamos a hablar con Bueno Me está pidiendo una cita Madre mía Gloria Empezó muy bien Empezó muy bien Vamos a bailar con Nicole ¿Vale? Que la conozco yo Más a Nicole Y todo eso Pues bueno Vamos a bailar con Nicole Bueno Vamos a cancelar ¿Vale? Y bailar Opacan de Style Wop 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 Opacan de Style Wop 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 Y bueno Vamos a bailar con Jolly ¿Vale? A Jolly que nos hicimos Amiga de ella ¿Vale? Vamos a ver Opacan de Style Wop No quiere Y bueno Vamos a Ahora no Y bueno Vamos a A bailar Con Bueno Con Jamie ¿Vale? Opacan de Style Wop 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 Opacan de Style Wop 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 Y bueno Vamos a hablar de fiesta Con Jamie ¿Vale? ¿Cómo? Ah La Worsports Party Bueno Ya hemos ido Ya hemos ido ¿Cómo va esta fiesta? Worsports Party ¿Quiere ir un poco conmigo? Venga Deja la timidez de lado A bailar Que haya ido Y bueno Vamos a Pedir una Pedir una cita A Jamie A ver Quería pedir Jamie Quería pedirte una cita Por favor Me la va a acertar Me la va a acertar Me la ha acertado Madre mía Chicos Madre mía Parece que las cosas Han puesto interesantes Entre Jamie y yo Otra vez Otra vez Jamie y yo No sé por qué Otra vez Tengo otra novia No sé por qué Vamos a darle un regalo Le ha gustado Le ha gustado Se nota Se nota Chicos Chicos Vamos a irnos a casa ¿Vale? Porque es que No puedo grabar mucho ¿Vale? Bueno ya es suficiente Me macho Bueno chicos Nos marchamos a casita Ha estado muy bien Hoy el episodio ¿Vale? Vale Ha estado muy bien Así que Pues bueno Ha estado muy bien La fiesta ¿Vale? La cual es postpartia Aunque por segunda vez he ido Esta vez Pues tres likes Y dos dislikes Me vale Me vale Chicos Chicos Vamos a ver Ya el episodio 37 Que hoy ha estado Hoy muy bien Muy muy bien Chicos Se nota Se nota Bueno Tenemos Bueno chicos Bueno amigos Si os ha gustado El episodio 37 Darle a Y suscribiros Para la más Si nos ha gustado El episodio Adiós Ss's Sss 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 Gracias.